No puedo creer, esto está pasando. Hoy es el mejor día de mi vida. Cuando nos juntamos por primera vez con los chicos para realizar este corto, ha sido como por dos partes. Por un lado ha sido virtual, hemos acordado entre todos el guión, hemos armado en base a lo que hemos trabajado durante todo el año, que eran las emociones. En esta última filmación lo que hicimos es tratar de ir nosotros a filmarlo a cada uno, entonces que sea un poco darle esa parte más profesional desde el cuerpo y que tengan todas las mismas tomas, una cámara como un poco más específica y el profe de música que pueda abarcar lo musical y la musicalidad de los chicos y era muy importante ir desde lo teatral. Hemos ido a las casas de cada uno de los chicos con la cámara, con el equipo de sonido, cumpliendo todo el protocolo, pero ha sido como la primera vez que nos hemos vuelto a ver. Lo que pasó es que al comienzo empezaron a salir mucho el tema de las emociones en los chicos, esto de la angustia, el miedo. Y bueno, empezamos nosotros, agarramos todo eso que traían los chicos y lo empezamos a trabajar y empezamos por ahí a ponerlo en gestos, en palabras, en sonidos, en imágenes. Íbamos empezando de a poquito, primero desde una expresión desde la cara, con un poco de gestos, ya a eso le íbamos agregando un poco más de corporalidad y de eso musicalidad, o sea, qué sonido hace cada expresión, cómo lo puedo hacer de esa musicalidad y cómo le puedo dar un gesto. Y desde lo teatral y desde los cines podíamos hacer esta diferencia. Cómo puede ser algo más estriónico, exagerado, que es desde lo teatral, y cómo puede ser algo más naturalizado de la cámara. Nosotros siempre hemos trabajado desde la inclusión y nos parece muy importante el apoyo justamente de la familia y esto que en un momento todos pasamos a ser colegas, pasamos a ser músicos, pasamos a ser actores, pasamos a ser cineastas. Acá la inclusión es natural, todos somos distintos y tenemos nuestras particularidades y distintas cosas. Entonces, a chicos que van más rápido en algunas actividades respetan a los compañeros que pueden ir un poco más lento en algunos procesos y algunos que incluso están más lentos entienden por ahí las consignas mejor o, no sé, no tienen tanta vergüenza. Entonces, eso que largan tan espontáneo, el otro chico que por ahí está más vergonzoso, lo toma como un aprendizaje. Entonces, yo creo que es un aprendizaje mutuo de todos. Es un desafío trabajar a través de estas distintas plataformas porque tuvimos que adaptarnos nosotros y los chicos a esta nueva forma de trabajar. Al principio nos costó mucho porque estaban muy estáticos, muy quietos y también había siempre como dificultades técnicas. En la virtualidad, a través de la música, es como que fue muy complicado en un primer momento. Tuvimos que adaptar un montón los contenidos y la forma de la que uno está acostumbrado. Más que nada por una cuestión de que siempre hay una latencia entre lo que uno plantea y hasta que vuelve toda la señal y todo. Entonces, como que es imposible hacer un toque en simultáneo. Desde este año, que fue bastante distinto y particular, lo que más nos gustó es el apoyo de parte de las familias y desde las casas porque trabajamos con los chicos para que estén en el programa y que después muchos ya empezaron solos a aprender en qué hora conectarse, cómo conectarse y desconectarse. Pero al mismo tiempo le dábamos actividades para que lo hagan en su casa. Había frases en el reencuentro final por Zoom que hemos tenido donde los chicos nos decían que la alegría de este año ha sido esto. Entonces era como, bueno, wow. O sea, funciona. Hay algo que está bueno que estamos haciendo porque es la alegría para ellos en un año así. Y también como los padres, como nos devolvieron el trabajo y de la forma carismática que nos recibieron fue como, bueno, listo, hicimos las cosas bien.